... Ya estamos listos para ir a hacer guerra Fabricio, hay que mandarnos eso para irnos a hacer guerra Cuando ustedes no quieren... Ustedes no quieren hacer algo, me miran a mí primero, ¿no? De ahí arriba te sueltas ahí de cabeza No quiero hacer sencilla Y si no agarra... Tu primero ahora, pues Tu primero Después yo Hasta luego deslizamos